Hoy toca ver un poco de posturas, cómo se hacen estas posturas, qué es lo que necesitamos y vamos a ver un poco el tema modista real de cómo funciona el tema de las posturas. Así que vamos a crear una camiseta en un ratito y vamos a ver cómo se le podría aplicar físicas para que incluso fuesen dinámicas para nuestras animaciones, ¿vale? Vamos para allá. Muy bien, pues aquí tengo mi cuerpo, mi personaje, mi mano, un brazo, un cilindro que le queráis añadir, una cinta, un palo, lo que queráis que vais a trabajarlo con físicas y con temas, ¿vale? Así que nosotros crearíamos aquí, lo que tendríamos que hacer sería crear un plano, en este caso que lo estoy haciendo yo para un personaje, voy a alejar un poco este plano del pecho de la persona y voy a utilizar, como siempre, el mirror para evitar todos estos problemas. Aplico mi mirror con clipping y ahora sí empiezo a modelar lo que sería la forma general donde va a ir toda la chicha, toda la postura, toda la tela, la creamos, pero siempre aseguraros además con un poco de margen, ¿vale? Porque este margen nos va a venir un poco bien, mejor que en vez de hacerlo así súper pegado, hacerlo un poco más ancho porque la postura tiene que dar la vuelta alrededor del cuerpo y todo eso, ¿vale? Así que lo dejamos por aquí y lo que voy a hacer es añadirle subdivisiones antes de añadírselo, ¿vale? Lo que voy a hacer es ponérselo antes, no, después del mirror, perdón. Voy a aplicar mi mirror y la subdivisión se la vamos a dejar aplicada al 2 para tener algo sobre lo que maniobrar y ahora sí le voy a añadir una por encima ya para el render. Muy bien, pues ya tenemos la parte frontal de nuestra camiseta, pues ahora lo que tendríamos que hacer es un paso muy sencillo, pero que es un poco la idea de todo el tema de las posturas. Vamos a extruir básicamente todas las caras seleccionadas, habéis visto, con A, extruyo, que me va a extruir en Z, pero va a ser hacia la otra parte de nuestro personaje y yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Habéis visto cómo se me sale un poco la cabeza por arriba, no pasa nada, lo subimos, lo ajustamos, todo lo que necesitamos, pero ahora viene la parte interesante y es que yo me voy a ir a wireframe, al lateral, voy a seleccionar caras y voy a seleccionar todas esas caras de los bordes, ¿vale? Son estas las que estoy seleccionando, toda esta selección, ¿vale? Así que vuelvo a seleccionarlo, que ahora con esto se me ha vuelto a ir y lo que tenemos que hacer es darle a eliminar, pero solamente las caras. Necesitamos, queremos que estos bordes sigan uniendo a nuestro personaje. Habéis visto además aquí cómo se me ha ido y he cerrado por abajo lo que sería la manga, así que podríamos eliminar estos bordes, estos sí que sí. Además voy a eliminar dos más porque sigue estando el brazo como muy pequeño ahí, pero no os preocupéis porque luego veremos. Ya sabía yo que había eliminado algo que no era. Quito todos estos bordes que me sobran y ahora ya sí, ya podríamos empezar a hacer nuestras costuras, ¿vale? Todas estas costuras ya están hechas, ya están los hilos unidos, la parte de adelante con la parte de atrás, ahora tenemos que decirle a estos hilos, a estos bordes que empiecen a tirar de las dos partes, ¿vale? Así que para eso nos vamos a ir a las Physic Properties y tenemos aquí todo el tema este que tenemos que irnos, obviamente, Cloth, pero si bajamos tendremos que encontrar la parte de Shape y aquí en Shape es donde vamos a tener el Sewing, que es el tema de costuras, precisamente. Y aquí tenemos la fuerza de estas uniones de costuras, así que por ejemplo un valor de 6 ya empieza a ser valor alto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero si somos medio listos y le damos al Play vamos a ver que somos medio tontos y es porque no le hemos añadido colisiones, ¿vale? No pasa nada, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es un fallo que me ha pasado a mí también la primera. Así que una vez que ya tenemos la colisión, ya tenemos el Cloth asignado y ya tenemos el Sewing activado, ahora ya empezamos a darle y vemos el resultado. Obviamente todo esto es trabajo y trabajo y trabajo extra, quiero decir, ahora tendríamos que ver, vale, la parte de la cadera está bien pero incluso me sobra geometría o que tendremos, ahí está, el problema de que estamos teniendo demasiadas zonas de costura. Así que podríamos volver a Edit Mode, seleccionar todos estos bordes, voy a seleccionar aquí, aquí, todo esto fuera, porque no queremos que cierre por ahí, hasta la esquinita. Correcto. Borramos todos estos, volvemos a darle y ahora ya tenemos esa zona solucionada. Habemos visto como, lo que os decía, necesitamos margen porque necesita hacer todo el frontal de nuestro personaje y recubrir todo el lateral. Por eso seguramente mi camiseta, si yo la desglosara, si le arranco todas las piezas, seguramente lo que es la parte frontal y la parte trasera sea a lo mejor dos veces lo que es mi tamaño, ¿vale? Es un poco el tema del radio y los diámetros, ¿vale? Pero por eso tendríamos que ahí ya empezar a buscar el, ¿vale? Necesito más espacio aquí, pues me voy al modo edición y empiezo a separar un poco estos puntos para encontrar ese punto a gusto. Y una vez que lo hemos terminado, ahí está, ya se termina uniendo un poco más las mangas, lo mismo, hemos visto como aquí arriba nos empieza a unir, pues tendríamos que alargar un poco esta geometría y esto ya son temas de ir tocando e ir tocando, ¿vale? Pero al menos ya tenemos la idea general de cómo se cose y qué es lo que tendríamos que hacer. Ya estos son horas de correcciones, pero ahora yo ya empiezo a hacer pruebas y digo, vale, perfecto, pues mi camiseta, ahí esa es su medida, tiene el sugo imperfecto y podríamos ir jugando con todos estos valores para que no tengamos problema. Imaginaros, yo quiero ponerle 9 y a ver qué pasa con 9. Con 9 lo acerca bastante más rápido, pero seguimos teniendo mucha tensión. Ya podríamos darle 6 de smooth, pero ahí está, ya tendríamos nuestra camisa, tendríamos que empezar a trabajarla más y más para que, lo que os digo, todos estos temas ya se fueran olvidando un poco, se hubiesen dejado de lado antes, ¿vale? Así que lo he dicho, espero que os haya servido, que hayáis aprendido a coser y ya podéis hacer camisetas, lo que os he dicho, pulseras, cintas, todo lo que queráis con todo este tema de seawing y tener claro en cuenta eso, el tema de los bordes, ¿vale? Es lo más importante. Así que os dejo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!